Gracias, Daniela Mejía y las cámaras de seguridad de la ciudad de La Esperanza en el occidente hondureño captaron a un individuo quien libremente y en actitud amenazante portaba un machete, sin ser requerido por las autoridades policiales. Según versiones de los vecinos de la zona, el sujeto habría asaltado a una persona en horas de la mañana.